Bueno, el equipo mostró una muy buena actitud, lastimosamente, como te digo, fueron errores individuales y hay que alzar la cabeza y seguir adelante, todavía quedan muchos partidos y esperemos que podremos, ojalá logremos la victoria contra Once Calda en Barranquilla. Claro, bastante dolido, nadie se quiere equivocar y menos yo que quiero tanto a este equipo, me dolió bastante cometer ese error y que por ese error costó el gol que fue el empate y perdimos esos puntos ya al último minuto, pero sabía que en algún momento me podría pasar esto, en el fútbol a veces no está bien, a veces no está bien, pero bueno, ya toca pensar en la siguiente página y esto no me va a desmotivar a mí ni a bajar los brazos, voy a trabajar más duro y a mejorar y no cometer esos errores. Creo que estoy implicado en los goles, hay que ver bien el video, pero como te digo, los errores que he cometido en este partido me van a servir para no volver a cometer los mismos errores, esto me sirve más como un aprendizaje y bueno, voy a trabajar para mejorar. Me dieron bastante ánimo, me apoyaron bastante y eso es muy importante. Igual también soy una persona bastante centrada y estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo y como te digo, voy a mejorar y voy a trabajar duro para aportar el máximo al equipo. Me apoyó bastante, sabe que somos jugadores y no somos perfectos, nadie es perfecto, todos podemos equivocarnos. Me tocó el turno ayer a mí, pero bueno, hay que afrontar esta situación y alzar la cabeza y seguir adelante. ¿Puntualmente en qué cree que se equivocó, en qué cree que falló? Bueno, en la decisión. Quizás pensé una jugada, pero no la ejecuté de la mejor manera y ya no se puede hacer nada, toca mejorar y seguir adelante.